Continuamos trabajando para llevar adelante la gran obra que es el Tren Maya para que en el sureste mexicano haya desarrollo con justicia. Son 1.554 kilómetros de vía que pasarán por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En estos cinco estados el tren cruzará 40 municipios y 180 localidades. Se trabaja en siete tramos con la participación en obra de cuatro consorcios y la Secretaría de la Defensa Nacional, además del consorcio que fabrica los trenes y construye las cocheras y los talleres. A lo largo de la ruta del tren habrá 20 estaciones y 14 paraderos que ya se están construyendo. Ya comenzó la fabricación de los 42 trenes que serán modernos, cómodos, seguros y amigables con el medio ambiente porque la mayoría tendrá un sistema híbrido, es decir, que podrán usar energía eléctrica para reducir emisiones contaminantes o diésel de tipo UVA, que es un combustible más limpio, con menor contenido de azufre. Pero no nada más el tren va a usar este combustible, sino que en toda la península y para el uso de la industria también se va a proveer. Esa es una aportación que Pemex hace para la contribución del medio ambiente en el sur sureste. Los 42 trenes sumarán 219 vagones y en la ruta contarán con seis cocheras y tres talleres para resguardo y reparación y mantenimiento. También habrá ocho bases de mantenimiento de vía. Los trenes se fabrican con tecnología de última generación por manos mexicanas en Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo, con lo que se están generando más de 11 mil empleos. La fabricación inició en septiembre de este año y en noviembre se tendrá la primera caja terminada y el primer tren se entregará el 9 de julio del 2023, para el inicio de las pruebas de rodamiento en los talleres de Cancún, Quintana Roo. El Tren Maya ofrecerá servicio a pasajeros locales, turistas y transporte de carga. Con el Tren Maya habrá un sistema de comunicación para todas y todos, se reducirá el tiempo de traslado. Habrá trenes cortos con cuatro vagones y capacidad para 230 pasajeros de 98.5 metros de longitud, así como trenes largos con siete vagones, con capacidad para 450 pasajeros y de 160 a 69 metros de longitud. Para la electrificación del Tren Maya, la Comisión Federal de Electricidad realizará 53 obras, de las cuales 43 son subestaciones eléctricas y 10 son líneas de transmisión. Con estas obras, la capacidad de suministro eléctrico en la península de Yucatán aumentará el 150 por ciento al pasar de 3 mil megawatts en el 2022 a 4 mil 521 megawatts en el 2024. Esta capacidad aumentada garantiza el suministro requerido en el 2024, que será de 2 mil 642 megawatts, ya que con el tren, ya con el tren en marcha. En suma, con las nuevas obras, la oferta de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad será del 42 por ciento mayor que la demanda eléctrica para el 2024. El Tren Maya no será un problema de energía eléctrica para la población de la península de Yucatán, sino por el contrario, significará una solución para esta región que suele sufrir de apagones. El Tren Maya también fortalece el medio ambiente, pues viene acompañado del programa Sembrando Vida que reforesta el sureste con 500 millones de árboles. Este es el programa más importante que existe en el mundo de reforestación. Se cuenta con seis viveros militares, tres en Tabasco, dos en Chiapas y uno en Quintana Roo, que producen más de 140 millones de plantas adicionales a las que generan los viveros comunitarios del programa Sembrando Vida. Además, habrá nuevas áreas naturales protegidas, como el Parque del Jaguar, el Parque Nuevo Uxmal y Calatmuldós. El Tren Maya integra el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa, a través del cual se mejoran 26 zonas arqueológicas. También se construyen nueve centros de atención a visitantes para mejorar el confort de los turistas. Por su dimensión, el Tren Maya es el principal generador de empleo en el sureste, donde ya se han creado más de 100 mil fuentes de empleo para esta gran obra, además de los 11 mil empleos que generan la fabricación de los trenes en Ciudad Sagún Hidalgo. El proyecto del tren representa la mayor inversión pública realizada en el sureste mexicano, por lo que se llevan a cabo acciones sociales para atender las desigualdades históricas de la región, que se suman a la atención que brindan todos los programas de bienestar del gobierno federal. En Yucatán, el Tren Maya contará con 298 kilómetros que cruzarán el estado, los cuales 217 kilómetros serán vía doble electrificada, pasará por 19 municipios y 43 localidades. El Tren Maya tendrá en Yucatán cuatro estaciones, tres paraderos, dos bases de mantenimiento y un taller y cochera, así como dos subestaciones eléctricas nuevas para generar la energía requerida para la población y la operación del transporte férreo. Como parte del Tren Maya, en Yucatán se construyen 115 obras complementarias, entre viaductos, puentes, pasos de faunas, pasos vehiculares. También se mejoran en Yucatán cuatro zonas arqueológicas, habrá dos nuevos museos y se moderniza la autopista Mérida-Cancún, en su total tiene 194 kilómetros que corresponden al estado de Yucatán. Informo también que ya se trabaja en los proyectos para las construcciones de los hoteles del Tren Maya. Presidente, todo el trabajo se ha realizado en coordinación con las secretarías, instituciones del gobierno federal, así como de autoridades estatales y locales. El compromiso que tenemos, señor presidente, mantenemos el compromiso de que esta obra, el Tren Maya, será inaugurado en diciembre del 2023. Es cuanto, dejamos un video. El Tren Maya es un proyecto prioritario del gobierno de México para impulsar el turismo, generar desarrollo con justicia y rescatar del olvido al sureste mexicano. Una vez inaugurado, en diciembre de 2023, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Su recorrido se extenderá por 1,554 kilómetros a lo largo de 40 municipios y 181 localidades, en los que habrá 20 estaciones y 14 paraderos. El Tren Maya ofrecerá servicio a pasajeros locales y turistas, inicialmente a bordo de 42 trenes cómodos, modernos y seguros. Los trenes ya son fabricados por manos mexicanas, en Ciudad Sagún Hidalgo, con tecnología de última generación y comenzarán a entregarse en julio de 2023. Para cuidar el medio ambiente, los trenes contarán con sistema híbrido y podrán operar con energía eléctrica y diésel, lo que contribuirá a reducir emisiones contaminantes. En el sureste, por donde circulará el Tren Maya, habrá más de 10.000 hectáreas de nuevas áreas naturales protegidas y una reforestación histórica con 500 millones de árboles del programa Sembrando Vida. A lo largo de la vía férrea, habrá pasos de fauna para cuidar y proteger los ecosistemas donde abunda la vida. El Tren Maya es una obra responsable con la naturaleza y también protege el patrimonio arqueológico. Por ello, se mejoran 26 zonas arqueológicas y se construyen centros de atención a visitantes para enriquecer la experiencia de quienes se acerquen a la cultura maya. La gran obra del tren ha propiciado el rescate de miles de vestigios y hallazgos de suma relevancia, como una antigua canoa maya y una estela labrada en sus dos caras. También permitirá la apertura de nuevas zonas arqueológicas y museos para conservar y admirar, aún más, la grandeza prehispánica. Cada tramo del Tren Maya se construye con la participación del pueblo, por lo que es la obra con más diálogo y acuerdos en la historia de México. Aún no empieza a correr y sus beneficios ya se reflejan en las comunidades de la ruta, con acciones sociales específicas que se suman a los programas de bienestar del Gobierno de México. Por su dimensión, el Tren Maya es el principal generador de empleos en el sureste mexicano y actualmente es una de las obras más importantes del mundo. Su construcción implica maniobras de gran escala, con trabajo incluso nocturno, fabricación y almacenamiento de materiales en amplias dimensiones, así como uso de tecnología, maquinaria y equipo modernos. Además de la vía y los trenes, se construyen obras complementarias para la conectividad de las comunidades y la seguridad en el flujo vehicular, como puentes, viaductos, distribuidores y la modernización de la autopista Mérida-Cancún. El Tren Maya conectará hermosas ciudades, mágicas comunidades y sitios de importancia mundial. A través de sus recorridos, permitirá a millones de visitantes nacionales y de todo el mundo adentrarse y conocer la grandeza natural, cultural y humana del sureste mexicano. El Tren Maya es una gran obra del pueblo de México.